No me lo creo eso ¿Quién es la mejor creadora de contenido para ti, Ibel? ¿Quién es la mejor creadora de contenido? Yo voy a decir algo ¿Qué tipo de contenido? Sé que voy a cimpiar, pero... Influencer, Instagram, lo que quieras La que he visto que me gusta mucho Cómo crea contenido es Red Enraise Qué raro, ¿no? Por más que me parezca muy linda Muy atractiva y todo Me gusta cómo crea contenido Me gusta cómo juega los juegos, es buena Es buena onda Se toma risa todo Y eso me parece que está bien en una creadora de contenido Tartaja, tienes algo que decir Te veo Te veo